Hola a todos los chicos y chicas y bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo de Minecraft Hoy estamos en un vídeo bastante especial por dos razones La primera de ellas es que si lo apoyáis a saco, si le dais me gusta a tope, reventáis ese botón de likes Esta noche quizás, bueno quizás, si llegamos a 400 likes esta noche haré el directo de Minecraft aquí en el canal Vale, pero tenéis que reventar este vídeo a me gustas, a saco En segundo lugar, ¿por qué es especial este vídeo? Pues básicamente porque, ¿os acordáis de la review de Minecraft 1.9 que hice hace tiempo? Que os dejaré aquí en pantalla, ¿vale? Para quien no lo haya visto Y que llegó a, bueno, tuvo un montón de apoyo Básicamente no hice nada más de Minecraft 1.9 y hoy quería traer algo bastante especial Y quería tratar de este ítem Porque creo que no lo traté mucho en su momento, es el End Crystal Y con él, pues, bueno, ya veréis lo que se puede hacer Vale, pero antes de nada quería enseñaros cómo conseguirlo Ya que en realidad es muy sencillo, es, bueno, es bastante sencillo Lo que vamos a hacer básicamente es un yunque Vale, les voy a enseñar cómo conseguirlo Uy, estos no son yunques, ahí está Y le vamos a poner un encantamiento ¿Qué encantamiento? Pues vamos a coger el encantamiento de, yo qué sé Bueno, no, sí que sé qué es, sí que sé cuál es ahora Looting, no, no está Looting, ahí está Básicamente es suerte, a ver si tenemos suerte Y nos lo dropean ¿Cómo se consigue? Lo podemos conseguir matando a estos esqueletillos Bueno, no son esqueletos en realidad Caballos esqueletoides Bueno, pues representaba aquí con los, digamos con los caballos Caballos que habéis visto en el principio Podríamos conseguir Ender Crystal Pero parece que es tan, o sea, que es tan poca la posibilidad de conseguir Que he matado un stack, pues mira, he matado casi 90 caballos Y no me ha dado ninguno de ellos el Ender Crystal Así que lo voy a dar por perdido Y os voy a enseñar el segundo crafteo Que sí que es mucho más seguro, mucho más fácil Y vamos a ello Entonces, ¿qué necesitamos? Pues obviamente una crafting table, una mesa de crafteo La colocaremos aquí en medio Ahí la llevas Y luego necesitamos, pues, sobre todo ir a Lend O sea, si vamos a Lend tendremos los, digamos los A ver, algo así en segundo Los ingredientes Ponemos Ender Pearl y Blaze Powder Encima nos dará A of Ender Y con el A of Ender, si lo colocamos en el centro Debajo ponemos Gas Tier Y los rodeamos de cristal Nos darán los End Crystals Y estos son los cristales de los cuales os he hablado al principio Y vais a ver un poquillo cómo funcionan Para empezar Vale, espérate Una vez visto el crafteo Voy a enseñar en qué tipos de bloques se pueden colocar Y no se pueden colocar este tipo de cristales En primer lugar, pues mira, vas a poner obsidiana Tierra, madera Yo que sé, que cogemos cristal Y piedra madre Ahí están Estos se van a poder colocar en dos de estos cinco bloques Vale, yo creo que es bastante obvio En los más duros, sí En la piedra madre y en la obsidiana Si os fijáis estoy dando botón derecho aquí Encima de estos tres bloques del medio Y, o sea, no sé si lo oís Pero no se planta el cristal Entonces, una vez sabemos que solo lo podemos colocar aquí Uh, me descubrieron Eh, básicamente pues lo que os quería enseñar Era que Son explosivos Sí, son explosivos Y si, por ejemplo Voy a quitar este ahora Y si, pues con un pico hiper chetado Imaginaos que tenemos un pico de diamante Y tal y cual pascual Y quitamos este bloque de obsidiana Y hacemos explotar Hacemos explotar la El cristal Va a dejar Una buena liada Va a ser como una TNT No sé cuánto hace la TNT De hecho, mira Vamos a comprobarlo, ¿vale? TNT Como este es un vídeo de Qué es lo que no sabía O sea, cosas que no sabías de De Uy, espérate Ahora Del bloque este fantástico Vamos a ver si hace más daño o no que la TNT O sea A ver si habéis fijado, ¿no? O sea, esto es la TNT Y esto es el bloque del cristal Vale, o sea, increíble Hace una expansión O sea, una onda expansiva brutal ¿Qué os quiero enseñar con todo esto? Pues simplemente os quiero enseñar Que Sufren reacción en cadena Es decir Si yo rompo este de allí Como la TNT básicamente Va a explotar este de aquí Mira, si queréis verlo De forma A eso me refería Le he dado sin querer Y ha explotado todo ¿Qué ocurre? ¿Habéis visto que cuando lo explotas Encima de la obsidiana Es decir, si lo explota encima de la obsidiana No explota nada O sea, no se rompe nada Más que los bloques Que están por encima de él Es decir, si hago así Y hago explotar Solo explotarán los bloques Que están en su capa ¿Vale? En su capa O los que están por encima Es decir Bueno, como habéis visto ahora ¿No? Es decir, tampoco Esto no tiene mucho misterio ¿Vale? Explotarían todos estos Menos este aquí Si yo lo pongo A ver de lo que queráis Es decir, de De esto mismo ¿Veis que no explota? Vale, pues ya está Y si colocamos otro ahí Se activa la TNT Y esto ya es Reacción en cadena Vale, perfecto Pues hablado un poquillo Del tema este De explosiones Quería hablar también Del tema de De cómo se mueve esta cosa Entonces Porque si Si todo el rato está explotando ¿Cómo movemos este bloque? Vale, pues muy sencillo Si habéis fijado antes Yo tenía por aquí Pistones Porque la única forma De mover este bloque Es con pistones Si Así Como te digo Vale, es decir Tenemos un bloque de obsidian Imagínense Estamos en survival Colocamos un ender crystal Porque es súper chulo Y queremos moverlo Queremos moverlo Porque Ostras, aquí donde lo he colocado No me gusta Pero no puedo quitarlo Porque si no explota ¿Cómo se hace? Pues muy sencillo Simplemente lo que tenemos que hacer Es colocar por ejemplo Vamos a coger aquí Un bloque De hierba mismo Y un pistón ¿Qué ocurre cuando ya tenemos Colocado nuestro bloque De este cristal? Lo malo es que Aquí al lado Vale, no puedo colocar el pistón Si os fijáis La hitbox del bloque Es demasiado grande Y no me deja colocar Ningún bloque Justo aquí Vale, entonces ¿Qué hay que hacer? Colocar O sea, poner un pistón Un bloque Con un bloque de separación Colocar otro detrás Y activar Uno Que lo empuje Hacia esta zona Y si os fijáis Ya el ender crystal Está separado Entonces lo único que hay que hacer Es activar este otro Y ya está Y lo podemos ir moviendo No tiene mucho misterio Sinceramente Simplemente pues es Ir cogiendo el truquillo al tema Y ya está Es decir Si yo ahora coloco Uno aquí El mismo Imaginaos el mismo Podré seguir moviéndolo Entonces esta es la forma De mover el El ender crystal Básicamente funciona Funciona Con pistones Y ya está Madre mía La que ¿Sabéis? Fijaos el destozo Que hacen estas cosas Y por último Hablado ya De los temas Más importantes Vamos a ir al end Porque os quiero enseñar La última función Que es muy guapa Así que Vamos allá Os voy a enseñar un truquillo Para ir al end Fácilmente Con comandos Vamos a borrar este De hecho Ahí lo llevas Y se nos va a crear Este bloque De ahí No sé si lo veis Bien ¿Vale? Pero este bloque Te lleva al end ¿Cómo? Pues así Directamente Estamos en el end ya Vale Y aquí en el end Me voy a quitar los shaders ¿Vale? Si no Si no Os molesta Porque es que No vamos a ver nada Vale Si matamos al dragón Podemos volver a spawnearlo Simplemente con Un poquito de De ender crystal Perfecto Pues acabamos de matar al dragón Y La forma de spawnearlo Es muy sencilla Simplemente Cogemos el ender End crystal Colocamos uno por aquí Otro por allí Otro por aquí Y por último Uno justo En este Y si os fijáis Se empieza la maldición del dragón Ahí está Empiezan a reconstruir Todos los Generadores Si os fijáis Si subimos aquí en creativo Va a ser que se vuelven a crear Todos los end crystal Uno a uno Y apuntan aquí Al centro Y de aquí del centro Apareceré yo Ahí en plan Supersónico Nada, nada, nada De hecho Tenemos miniatura ya Yepa Ahí está Miniatura ¿Por qué? Básicamente Porque De aquí Spawnea El dragón Y ya está Y ahí dragón Perdemos los cuatro Ender crystal Que teníamos aquí Se nos va otra vez El Digamos El portal El end Y aparece otro dragón Así que nada chicos Vamos a dejar por aquí El vídeo De las curiosidades Sobre el end crystal Espero que os haya gustado muchísimo Bueno Simplemente Ahí Quería enseñaros que Si lo colocáis por aquí El dragón Se va a seguir Generando O sea Regenerando Con los end crystal Y nada más Lo dicho Espero que os haya gustado Podéis dejar un Me gusta de apoyo Si así ha sido Y nada más Gracias por todo Y nos vemos En el siguiente vídeo Veo como se regenera Adiós